Miguel, ¿cómo te sientes? Tenso, pero voy a dar todo para llegar a tener. ¿Sabes cuánto dinero llevas ya acumulado? No. Mil novecientos ochenta pesos. Ya vas más allá de la mitad del camino. Te felicitamos. Gracias, Guilherme. Bienvenido. Ahora sí, vamos a darle un cariñoso aplauso a Anette Cuburo, a la bellísima Anette Cuburo, por favor. Hola, Quienzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Igualmente, yo estoy muy contenta. ¿Qué tal nos dejaron de picados el viernes? Así que listísimos para empezar a jugar ya ahorita. Claro que sí. Entonces, ahorita vamos a conocer a nuestros segundos concursantes que van a querer derrocar a Miguel. Por supuesto, es un honor presentar para mí a nuestra primera concursante. Ella es amá de casa y su nombre es Soraya Romano de la Vega. Bienvenida, Soraya. Un aplauso grande para ella, por favor. Nuestro segundo concursante es pasante de la licenciatura en Derecho y su nombre es Alberto Muñoz Flores. Bienvenido, Alberto. Claro que sí. Un aplauso para Alberto. Alberto, ¿te gusta coleccionar libros? Sí. ¿Tienes algún tipo de libro que en específico o tema de libro que te gusta? De historia y de filosofía. Y por eso estás aquí, ¿verdad? También. Felicidades y bienvenido a la venta increíble. Muchas suertes. Soraya, me contaron por ahí que te gusta muchísimo la pintura. ¿Qué es lo que te gusta pintar o pintas? ¿Has expuesto a algo? No, pinto para mí nada más. Nada más. Ah, nos va a tener que enseñar algún día, ¿eh? Bienvenida a la venta increíble también, Soraya. Felicidades. Bueno, pues, ¿qué les parece si verificamos nuestros controles? Por favor, Alberto, aprieta tu botón. Gracias, Soraya. Gracias, Miguel. Ahora les vamos a dar 100 pesos en la venta increíble y nos aproximamos al inicio del concurso, pero nos despedimos por un momento de ti, ¿sí? Voy a preparar mis tiendas de regalos. Muchísima suerte a los tres. Un aplauso para ella, por favor. Y en este momento queremos darle las gracias a nuestra interventora de gobernación, a la licenciada Alicia Arbizu Acosta, que está aquí para dar fe y legalidad a todos nuestros premios y concursos en la venta increíble. Un aplauso para ella. Bueno, como siempre, repasemos tres reglas y nos vamos al juego. Recuerden, solamente uno de ustedes puede contestar a cada pregunta. Y si contestan incorrectamente, les voy a restar 25 pesos. Pero si me dan una respuesta correcta, les voy a regalar 25 pesos. Así de fácil, mucha suerte, comenzamos. Preguntas y respuestas. ¿Cómo llamamos genéricamente a la persona que es de nuestra misma patria? Miguel. Paisano. Correcto. ¿Cuál es la unidad básica de longitud que equivale a mil metros? Miguel. Kilómetro. Correcto. ¿Cómo se llama al sistema empleado por el hombre para comunicar a otras sus ideas y sentimientos? Soraya. Lenguaje. Correcto. ¿Qué científico británico es el autor de la teoría de selección natural? Alberto. Darwin. Correcto. ¿Con la hoja de qué planta herbácea se envuelven los tamales oaxaqueños? Miguel. De plátano. Correcto. ¿En qué zona de Nueva York se encuentran grandes cines y teatros? Miguel. Broadway. Correcto. Y llegamos a nuestra primer tienda de regalos. La campanita nos lo recuerda. Miguel. Doscientos pesos rápidamente. Qué bárbaro. Vámonos a la tienda de regalos con Anette. Miguel. Tus sueños serán muy dulces con este sofá, cama, póter tipo futon. Su precio es de tres mil ochocientos noventa pesos, pero despertarás en él por solo treinta pesos. Cortesía de póter y la venta increíble. Qué rico se ve. Mira nada más. Ya te dijo lo que tienes que hacer, Anette. ¿Lo vas a hacer? Miguel, este sofá es multiusos. Te lo puedes sacar al jardín, lo puedes meter a tu sala, a tu cuarto. Está delicioso. Te puedes echar ahí unas siestas deliciosas. Así que yo te lo recomiendo por solo treinta pesos a la una. Treinta pesos a las dos. Claro que sí, para una siesta, un relajamiento, donde estudies para el programa. Vamos, preguntas y respuestas. ¿Qué especialidad del cine consiste en producir la ilusión de movimiento en dibujos u objetos? Miguel. ¿Efectos especiales? Incorrecto. Dibujos animados, caricaturas. ¿En qué capital hispanoamericana se introdujo la primera imprenta de acero en América? Miguel. México. Correcto. ¿A los cuántos años de matrimonio se celebran tradicionalmente las bodas de platino? Soraya. A los setenta y cinco. Incorrecto, setenta. Bueno, llegamos al primer juego de la fama esta noche. Y ahí están los rostros que conoceremos en un momento. Vamos a la pregunta primero. ¿Quién soy? Pongan atención. ¿Quién soy? Nací en Chicago en 1901. Abandoné la escuela a los 16 años. Después estudié durante breves periodos en escuelas de arte en mi ciudad natal y en Kansas City. En 1923 comencé a producir películas en Hollywood asociado a mi hermano Roy. De 1926 a 1928 hice una serie de dibujos llamados Oswaldo el Conejo para películas universal. Steamboat Willie supuso... Miguel. Walt Disney. ¡Correcto! ¡Muy bien hecho! Bueno, antes de que elijas un rostro famoso y los cincuenta pesos que se encuentra detrás de él, vamos a conocerlos. Anel, por favor. Guillermo, tenemos a Andrés Bustamante. Productor, director y actor de diversos programas. Tania Libertad y Armando Manzanero. Dueto que promociona su álbum Armando La Libertad. Roberto Medina. Actor de la telenovela Perla. Azucena la de Jalisco. Cantante de música mexicana. Alberto Mayagoytia. Actor y comentarista del programa Versión Real. Irán Castillo. Actriz y cantante juvenil. César Costa. Actor y cantante de balada pop. Bárbara Mori. Actriz de la telenovela Mirada de Mujer. Y Roberto Blandón. Protagonista de la obra teatral La Bella y la Bestia. Bueno, ya los conoces Miguel, ya sabes la rutina, cincuenta pesos están escondidos detrás de un rostro ahorita y muchos premios que pueden ser tuyos, ¿cuál escoges? Irán Castillo, por favor. Vamos allá, gracias Anet. Miguel, ya no pases más frío en las noches, te acabas de ganar un juego de sábanas Kingside, modelo cottage estampado. Su valor es de mil ciento cincuenta pesos, cortesía de Laura Ashley. Pues ese es todo tuyo y nos vamos a comerciales, regresamos en un momento aquí en La Venta Increíble. Ya estamos listos para continuar aquí en La Venta Increíble. Repasemos marcadores. Miguel, ciento setenta pesos. Alberto, ciento veinticinco. Soraya, cien pesos. Mucho ánimo. Vamos a preguntas y respuestas. ¿Cómo se llama a la capa dura y brillante que cubre los dientes? Miguel. Esmalte. Correcto. ¿Qué nombre recibe la moderación y sobriedad sobre todos los apetitos? Vamos. Templanza. ¿Quién fue el líder de la revolución cultural china de mil novecientos... Miguel. Mao Tse Tung. Correcto. Llegamos a Juego de la Fama, nuestro segundo Juego de la Fama. La pregunta es, ¿quién soy? Pongan atención. Nací en Hoboken, Nueva Jersey en mil novecientos diecisiete y fallecí en mil novecientos noventa y ocho. En la década de los treinta, actué con los grupos de Harry James y Tommy Dorsey. En los años cuarenta, pasé a ser el ídolo de las jóvenes que soñaban con mis románticas canciones. Soraya. Frank Sinatra. Correcto. Muy bien contestado. Soraya, tienes el derecho a descubrir uno de los rostros famosos. Todavía se encuentran cincuenta pesos y en este momento aumentamos la cantidad de setenta y cinco pesos y premios exclusivos que también pueden ser tuyos. ¿Cuál escoges? Andrés Bustamante. Setenta y cinco pesos, Soraya. ¡Fabuloso! Muy bien hecho. Vamos a continuar con preguntas y respuestas. ¿A qué familia de plantas pertenecen los cereales? Miguel. Gramineas. Correcto. ¿Qué nombre recibe la técnica médica para succionar la grasa subcutánea? Liposucción. Correcto. Dinero rápido, treinta segundos. Nuestro tiempo comienza ya. ¿Cómo se llamaba el célebre boxeador Mohamed Ali? Miguel. Cassius Clay. Correcto. ¿Quién lloró en el árbol de la noche triste? Soraya. Hernán Cortés. Correcto. ¿En qué año se desata la primera guerra mundial? Miguel. 1914. Correcto. ¿Cuál es la primera potencia económica de África? Miguel. Egipto. Incorrecto. Sudáfrica. ¿Con qué otro nombre se conoce a los fósforos? Miguel. Cerillos. Correcto. ¿A qué género animal pertenecen los caracoles? Miguel. Excelente. Incorrecto. Moluscos. Se nos acabó el tiempo. Veamos marcadores. Miguel. Doscientos setenta pesos y ahí está la campanita. Vámonos a la tienda de regalos con Anette. Al fin podrán acampar donde quieran con este set de camping que incluye casa de campaña, sleeping bag y accesorios. Su precio es de seis mil doscientos trece pesos, pero puedes llevártelo por solo cincuenta y cinco pesos. Cortesía de Sparrow y la venta increíble. A mí me encanta ir de excursión, sufrir, no bañarme, comer frío. Ay, Dios mío. Yo ahora voy a scout. Miguel, está padrísima. Te puedes ir de camping con tus sobrinos, con tus hermanos. Te puedes ir a donde quieras, puedes llegar y ya tienes tu casita. Y está baratísima, solo cincuenta y cinco pesos. Te llevas todo lo que ves aquí, incluyendo los sleeping bags, las cantimploras y todo. Así que cincuenta y cinco pesos a la una, cincuenta y cinco pesos a las dos. Te lo dejo a cincuenta pesos. Cincuenta pesos a la una, cincuenta pesos a las dos, cincuenta pesos a las tres. No se los lleva, pero nosotros vamos rápidamente a un comercial y regresamos aquí en la venta increíble mientras hacemos nuestra tienda de campaña. Venta increíble, repasemos marcadores. Miguel con la delantera, doscientos setenta. Soraya muy cerca de él con doscientos veinticinco. Alberto, ciento veinticinco pesos. Mucho ánimo. Vamos otra vez a preguntas y respuestas. ¿Cuál es el primer apellido del cantante Luis Miguel? Soraya. Gallego. Correcto. ¿Cuál es el instrumento destinado a medir cantidades lineales pequeñísimas? Soraya. Micrómetro. ¿En qué ciudad argentina nació el excelente escritor Jorge Luis Borges? Es fácil. Miguel. Buenos Aires. Correcto. Muy bien, llegamos a tienda de regalos así de rápido aquí en la venta increíble. Veamos una vez más. Doscientos noventa y cinco pesos. Miguel, te vas una vez más de compras con Anette. ¿Anette? Mi mejor cliente, Miguelito. Mantén tu condición física en la comodidad de tu hogar con este sencillo pero dinámico remador Kettler. Su precio es de ocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos, pero solo por esta noche te lo doy a setenta y cinco pesos. Cortesía de Kettler y la venta increíble. Ya te llevaste un aparato así para ejercicio. Este lo complementa. ¿Qué dices? Anette. ¿Te gusta? Miguel, mira, aquí no nada más trabajas los brazos, sino el torso, las piernas. Vas a quedar tan fuerte que te vas a poder llevar cargando la camioneta que te vas a ganar. ¿Sí o no? A solo setenta y cinco pesos a la una. Setenta y cinco pesos a las dos. Dale, dale, dale. Te lo dejo a cincuenta pesos para que te lo lleves, Miguel. Para que ejercites todo tu cuerpo y te sientas súper bien. Cincuenta pesos a la una. Cincuenta pesos a las dos, Miguel. Cincuenta pesos a las tres. No se lo llevó. Continuamos en la venta increíble. Preguntas y respuestas. ¿Cuál es el nombre del mar que según el Antiguo Testamento Moisés partió en dos? Miguel. Mar rojo. Correcto. ¿Cuál es el nombre del astrónomo mexicano fundador del observatorio Tonantzintla? Guillermo Aro. ¿Cuántos millones de kilómetros recorre la energía del Sol para llegar a la Tierra? Alberto. Ocho minutos. No, incorrecto. No, no. Ciento cincuenta millones de kilómetros. ¿En qué estado de la República se encuentra el poblado de Real de Catorce? Alberto. Luis Potosí. Correcto. Y llegamos a nuestro tercer juego de la fama de la noche. Ahora ya conocen los rostros. Escuchen la pregunta. ¿Quién soy? Nací en Oaxaca en 1899. En 1943 realicé mi primera obra completamente abstracta en Massachusetts. Muchas de mis obras siguientes en los cincuentas tienen esta tendencia a la abstracción. Fui un gran conocedor del arte prehispánico y en 1974 doné mi espléndida colección de este periodo a la ciudad de Oaxaca. ¿Soraya? Toledo. Incorrecto. Continuamos. En la capital mexicana se encuentra el museo que lleva mi nombre. Inaugurado en 1981, Miguel. Rufino Tamayo. Correcto. Muy bien contestado. Y es nuestro tercer juego de la fama. Así que se encuentran en este momento cincuenta pesos. Aumentamos ciento veinticinco pesos detrás de un rostro. Y el comodín también lo aumentamos en este momento de tres mil pesos en efectivo que pueden ser tuyos si te los deseas llevar o lo puedes ceder para buscar detrás de otro rostro famoso. ¿Cuál escoges, Miguel? César Costa. Vamos allá, Anet. Bien, Miguel. Luce a la moda y no te deslumbres. Te acabas de ganar estos lentes para sol Emporio Armani. Su precio es de mil cuatrocientos cincuenta pesos. Cortesía de Emporio Armani. ¡Felicidades! Claro que sí. Ese sí te gustó, ¿verdad? Veamos con Anet dónde estaba el resto del dinero. Por supuesto, Guillermo. Los tres mil pesos en efectivo estaban con Bárbara Mori. Los cincuenta pesos con el señor Roberto Medina. Y los ciento veinticinco los tenía Alberto Mayagoyte. Pues ahí estaba el dinero. Pero regresamos rápidamente aquí a la venta increíble, al emocionante final del programa.